Buenas noches amigos de Periódico Central y de Página Negra, también de Revista Rayas, ¿cómo están? Otra vez estamos conectados, ya estamos contando los días y las horas para que se acabe esto de la del aislamiento y del coronavirus y todo esto, hoy por fin hay este, bueno, si bien las noticias no son necesariamente las mejores porque como ya habíamos dicho están los contagios a tope en Puebla, si hay amigo Yona, amiga Carmen, hay por lo menos al parecer señal de que ya hay una luz al fondo del túnel y pues vamos a hablar de eso y otros temas más amigos, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Amigo Yona. ¿Cómo estás amiga Carmen? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Ay, pues yo ya estoy de la cuarentena, ahora sí ya nada más estoy contando los días de las semanas, pero eso sí, como Julia Roberts, no besaré en la boca porque me enamoro y me pueden transferir. Entonces ya estoy listo para la nueva normalidad, sin beso en la boca. Ok, ok. Amiga Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cifras de Puebla? Tú tienes más o menos cómo va el reporte de la, pues del estado, que parece pues no son muy buenas cifras. Pues no, al parecer no y al parecer pues esto va todavía a, pues para largo porque el día de hoy en la conferencia de prensa matutina del gobierno estatal, pues la Secretaría de Salud, igual, estatal, nos anuncia que hasta el momento tienen el registro de dos mil trescientas quince personas, perdón, dos mil trescientas catorce personas contagiadas y eso quiere decir que desde el día de ayer se presentaron ciento cincuenta y un nuevos casos. O sea, esto es una cifra récord de los casos que se han presentado diariamente en Puebla. Ahorita ya llegamos a los ciento cincuenta y uno, una cifra pues bastante alarmante porque es prácticamente la más alta que hemos tenido desde que inició el periodo de contingencia sanitaria. Entonces, pues bueno, como ustedes sabrán, el setenta y nueve por ciento de esta, de esta, de estos contagios se encuentran principalmente en la zona conurbada de Puebla y se registraron del día de ayer para hoy doce nuevos casos, doce nuevas muertes, perdón, que dan pues un total de cuatrocientas diecinueve muertes por COVID-19 en el estado. La mayoría fueron hombres y el rango de edades pues que se presentan, es entre los cuarenta y los sesenta y tantos años, más o menos aproximadamente, pues ellos han estado, me parece que registraron algunas defunciones en el hospital de Cholula, en el hospital general de Cholula, en el de traumatología y ortopedia, en el ISTEB, en el ISTEB, también en el de la Margarita y pues hasta el momento hay quinientas un personas hospitalizadas y ciento cinco de ellas se encuentran en estado crítico, o sea, intubados con una respiradora artificial y pues como ya nos habían mencionado, nos habían mencionado un mundo anteriormente, dieciséis de ellos son internos del Cerezo de San Miguel que también se encuentran recibiendo las atenciones médicas pues porque dieron positivo a esta prueba de COVID. Exacto, así es, este, tenemos esa información, confirmamos estos días que hubo por lo menos dieciséis contagiados más dentro del penal de San Miguel y esto vamos a platicarlo más adelante después porque hay varios movimientos que están generándose desde el gobierno de Puebla porque hay algunas alarmas, pero primero el panorama nacional, amigo Yona, en el tema nacional, hoy hay nuevos reportes, hay cifras esperanzadoras. Pues no hay cifras esperanzadoras, todo lo contrario, pues hay cifras muy muy alarmantes, este, y también, bueno, solamente complementar con la información que nos estaba dando Carmen, con las cifras que hoy se presentan en el estado de Puebla, pues somos el sexto lugar a nivel nacional con más casos de coronavirus en activo, esto, esto quiere decir, o sea, que con el sexto lugar a nivel nacional con el número más elevado de casos de personas que aún mantienen el contagio del COVID diecinueve, pero las cifras a nivel nacional, pues tampoco son bastante esperanzadoras. Al día de hoy y hace unos momentos en su rueda de prensa ya tradicional, el gobierno federal anunciaba que ya llegamos a los ocho mil ciento treinta y cuatro personas fallecidas, ocho mil ciento treinta y cuatro personas fallecidas, setenta y cuatro mil quinientos sesenta contagios y catorce mil setecientos dieciocho casos en activo. Con estas cifras, pues estamos en el noveno lugar a nivel mundial con, pues, más contagios de coronavirus y con, pues, también más personas fallecidas a nivel mundial. Les repito las cifras, ocho mil ciento treinta y cuatro muertes, setenta y cuatro mil quinientos sesenta contagios y catorce mil setecientos dieciocho activos. Estábamos todavía en en noveno lugar a nivel internacional, amigo. Estamos en noveno lugar a nivel internacional con, pues, más contagios y con más personas fallecidas. Recordemos que, bueno, pues, ayer todavía estaba, fíjense nada más, o sea, ayer estábamos en los setenta y un mil ciento cinco personas contagiadas, setenta y un mil ciento cinco personas contagiadas y siete mil seiscientos treinta y tres personas fallecidas. Es decir, pues, prácticamente sumamos casi mil personas fallecidas en un día y sumamos de un día para otro en veinticuatro horas, más de tres mil contagios, casi cuatro mil contagios. En México, entonces, pareciera, ¿no? En veinticuatro horas nada más, ¿eh? Pareciera que, 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 o sea, sí es preocupante, pero pareciera, o esperemos que este sea el punto más alto, porque, pues, en cuanto alcancemos el pico, pues, va a empezar a descender, ¿no? Esperemos, ¿no? No sé, quiero, quiero, no quiero sonar este tonto e ilusionado, pero, digo, ya no, ya no sé a quién creerles, ya no sabemos cómo están las cifras a nivel nacional, nos dicen una cosa, lo que dice la mañana López Gatell con López Obrador, en la tarde lo, lo, lo revuelca y le da, este, se contradice, y les decíamos, pues, si es bien preocupante, yo creo que los, los puntos, uno de los puntos en donde algunos países, sobre todo en Latinoamérica, provoca más alarma, son precisamente los centros penitenciarios y ahora los, lo que hoy confirmamos, por ejemplo, de los casos en Puebla, en, en los penales, pues, sí están siendo como preocupantes, porque estamos hablando, hubo muchos, muchos comentarios, déjenme decirles que cuando estábamos subiendo la información en periódico central sobre los dieciséis nuevos contagios, yo no pensé que la gente fuera a ser tan malvada, porque hay muchos comentarios en contra de los reos de, ah, qué bueno que les dé, que bueno, seguramente los van a dejar morir, etcétera, etcétera, o sea, sí hay como mucha hazaña de la sociedad aparte de, bueno, en contra de las personas que cometen algún delito, pero también recordemos que adentro de los penales hay mucha gente que no necesariamente tiene que ver o está relacionada tan directamente, sino que pues algunos golpes de la vida lo han llevado por ahí, pero bueno, el tema es que hoy la dinámica y la polémica es para dónde se va este penal COVID que ayer, amigos, a los que no estuvieron conectados ayer, el gobernador de Puebla, Miguel Barroso, a dar a conocer este tema de que vamos a tener un penal COVID, así como hemos tenido cuántos hospitales, doce, dieciséis penal, digo, hospitales COVID, ahora va a haber un penal especializado, entonces la dinámica fue que fue muy rápida en el sentido de que se estaban tomando decisiones que empezaron a preocupar a varias poblaciones, ¿por qué? Porque primero, el primer lugar donde iban a mandar a esto, este centro penitenciario COVID iba a ser el CIEPA, que es el CIEPA, es el centro de integramiento, perdón, de internamiento de adolescentes, o especializado para adolescentes en Puebla, que pues ustedes pueden conocer como la granja, la famosa granja que está por allá por Bolívar Atlixco, y que ahí pues había pocas personas, no pocos muchachos internos, y entonces, pues la primera opción fue, vamos a trasladar a los ocho que tenemos de contagio en huejo cinco, más los dieciséis nuevos de San Miguel, a esta zona. Bueno, pero al parecer no han todavía cerrado el tema de qué es lo que necesita, porque pues una cosa es tener el lugar apto para menores de edad de infractores, y otra cosa pues para otros delincuentes que son pues mucho más complicados, los que tenemos en otros centros penitenciarios, mayores de edad, y que pueden tener incluso algunos delitos de alto impacto. Entonces, el caso fue que empezó a analizarse hoy, que pudiera hacer también, bueno, no, desde ayer se estaba analizando que fuera Tecali, pero hoy, digamos, fue un hecho que provocó preocupación dentro de los vecinos de Tecali, que fueron incluso a manifestarse y fueron a decir prácticamente que si llevaban ahí a los, a las personas privadas de su libertad, que estuvieran COVID, pues iban a quemar casi casi la presidencia municipal, porque el penal de ahí de Tecali comparte instalaciones con la presidencia municipal. Entonces, ahorita prácticamente un debate con qué va a pasar hasta donde nosotros sabemos, mañana vamos a, vamos a detallar más en la nota de hecho de Página Negra, con relación a qué va a pasar con Cuedesiepa, pero esos, ese, ese tema, pues está, está provocando mucha molestia, como también este asunto de que no sabemos, amiga, amiga Carmen, o amigo Yona, cómo va a ser este regreso a la nueva normalidad, porque pues seguimos en alarma, en alerta, cuidándonos, pero ya nos están diciendo que la segunda, tercera semana de, de, de junio, vamos a estar ya de regreso. Sí, así es, el gobernador Miguel Barbosa anunció otra vez hoy, el día de su conferencia mañanera, pues que a partir de la tercera semana del mes de junio, se va a empezar a las empresas, los sectores comerciales van a empezar a integrarse de nuevo a las actividades normales, pues a través de esta nueva, de, esta nueva normalidad, que fue llamada así, este, pues ya hace unas semanas por parte del gobierno federal, que dieron a conocer, y pues ellos dicen, el gobernador, ¿no?, nos informa que a partir de la tercera semana, las, las empresas, las actividades que normalmente, pues no son esenciales, pero pues que son necesarias, por así decirlo, tendrán ya la oportunidad de empezar a regularizar este, pues este proceso de volver a sus actividades, volver a, a reabrir comercios y estas cosas, entonces, él nos decía que el día de mañana, 27 de mayo, él va a dar a conocer este semáforo COVID para el funcionamiento de estas actividades en el estado de Puebla, para que, pues, gradualmente, gradualmente empiecen a recuperarse, a iniciar actividades, y, pues sí, ellos han mencionado en la conferencia de prensa de este día, que, pues van a hacer todo lo posible, van a trabajar mucho para que la curva se mantenga por lo menos, o sea, que no crezca, que por lo menos se mantenga o disminuya durante las dos primeras semanas del mes de junio, y, pues, también algunas empresas ya habían mencionado que ellas querían ya empezar a, a reactivar, ¿no?, sus negocios y todo esto, y, pues, él les hizo un exhorto a que se mantengan en calma, que no se apresuren a abrir por, por este, por el decreto federal que hay a partir de, de las actividades que reinician el 1 de junio, les pidió que, pues, mantuvieran la calma y que no se apresuraran, porque, pues, en Puebla todavía no hay condiciones para regresar a estas actividades, y, pues, es algo interesante porque, pues, de hecho, el día de hoy el subsecretario Hugo López-Gatell mencionaba en la conferencia de las siete de la noche que el semáforo COVID no, no se puede, ¿cómo decirlo?, pues, no se puede hacer por estado, o sea, no se puede crear un semáforo COVID por estado, solamente tiene que existir un semáforo y es el que va a dar a conocer el gobierno federal, entonces, pues, ¿qué, qué vamos a hacer? Pues, allá está anunciando que él va a dar a conocer este semáforo el día de mañana, y entonces el gobierno, el, perdón, el subsecretario de salud nos dice el día de hoy que solamente va a haber un semáforo y que las entidades no pueden crear el suyo, o sea, crear uno propio, pues, porque entonces las, pues, obviamente las medidas de prevención y todo esto se desfasarían, ¿no?, que cada quien estaría como por su parte haciendo sus cosas y nadie se pondría de acuerdo, entonces, pues, mejor que se pongan de acuerdo primero ellos para decir, dos, cuál es el semáforo que va a estar activo y cuál es el semáforo que se va a utilizar a nivel nacional o a nivel estatal. Oye, amigo, tú tenías información también porque también hubo una declaración de Correa Sánchez Cordero con relación a esto. Es muy similar a lo que dijo López-Gatell, ¿no?, para decir. Así es. A mí se me hace que, mira, finalmente, la neta, la neta, la neta, quienes tuvieron la culpa fueron en el gobierno federal y fue Andrés Manuel López Obrador, porque desde el momento en que él se quiso lavar las manos para dejar la responsabilidad de la contingencia de salud a cada estado, pues, por supuesto, los estados analizando y viendo las circunstancias que viven cada uno con sus particularidades, pues, empezaron a tomar medidas, empezaron a tomar acciones, empezaron a trazar planes y estrategias, pues, de acuerdo a lo que se vive en cada entidad, ¿no? Entonces, ahora ya no le está apareciendo a Andrés Manuel López Obrador que cada estado, pues, asuma su responsabilidad e implemente sus propias estrategias. En la mañana, Olga Sánchez Cordero también decía que no era posible que cada entidad federal federativa tuviera su propio semáforo, como lo dice Carmen, porque únicamente iban a generar confusión, exactamente, y mucha falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin embargo, pues, repito, el mismo decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador faculta a los estados para que tomen sus propias medidas. Entonces, esto hubiera pensado López Obrador desde un principio y mejor hubiera trazado una estrategia en conjunto con los treinta y un gobernadores y con la jefa del gobierno del Distrito Federal. O sea, los hubiera tomado en cuenta, hubiera tomado en cuenta sus opiniones, cada estado hubiera, pues, hecho llegar una carpeta con sus particularidades al gobierno federal para que a partir de ahí ya se hiciera un decreto en el que se incluyera entidad por entidad, pero pues todo lo hizo al revés. Entonces, ahora que no estén chillando porque ellos tuvieron la culpa. Exacto, amigo, Yona, porque aparte de ser un problema y creo que lo hemos estado arrastrando, Carmen también lo ha visto desde todas las transmisiones que hemos estado realizando en Periódico Central, la, el principal problema que ha generado descoordinación son los dos canales de comunicación que se emiten desde gobierno federal y lo que tenemos desde gobierno del estado. Entonces, como dices, unos, pues, se lavaron las manos, López Obrador, como dices exactamente, se lava las manos y dicen, bueno, los gobernadores que sean plenipotenciarios en decidir qué es lo que va a pasar con las propias acciones y que ahora vengan y les recuerden que no, que siempre no, pues se está provocando más problemas. Vamos a ver qué dice mañana el gobernador Barbosa, porque precisamente entre que se dan unas indicaciones a nivel nacional, otras indicaciones a nivel estatal y otras a nivel municipal, creo que se han generado muchos problemas y eso ha sido, por ejemplo, otro de los puntos que también que tenemos que explicar hoy a la gente que nos está viendo y que está conectada en muchos saludos, a la gente que está ya comentándonos, es el tema de qué pasa con los caminos municipales y de muchas de las zonas. Hoy también publicábamos que por lo menos en dos municipios, en Coyotepec y, si mal no recuerdo, en otro del Valle de Tehuacán, la gente está cerrando sus casas, sus calles y sus zonas de acceso a los municipios porque tienen miedo que ingresen cuerpos que están llegando de la Ciudad de México, de algunos de los vecinos que fallecieron en otros estados y que están ingresando a sus municipios. Entonces, prácticamente el municipio de Coyotepec lanzó, de hecho, un comunicado hace la semana pasada en donde prácticamente se iban a prohibir hasta los funerales porque iba, iba, digamos, porque temían cualquier tipo de contagio, ese era un punto, y ayer en otra comunidad muy cercana también de la zona de Ciudad, de la Sierra Negra, de la Sierra Negra, ahí cerraron prácticamente la calle principal, cerraron incluso al transporte público porque tenían conocimiento de que iban a llegar una persona que había fallecido de la Ciudad de México y que por eso les daba miedo que ingresara con el cuerpo porque no se fueran a contaminar en todo el municipio. Entonces, el problema es que no ha habido como directrices desde el nivel estatal ni federal para decirnos qué va a pasar, a pesar de que sí ha habido algunas indicaciones, sobre todo en cómo se van a, o cómo se deberían de tratar los cuerpos en sistemas, en el sistema de servicio médico, forense y sanitario, pareciera que esta información no les llega a todos, ¿no? Y entonces, todos los canales de comunicación que están abiertos provocan este tipo de confusiones. Hoy, por ejemplo, también tuvimos otro caso muy similar en el, en San Francisco, Totimeguacán, que ya se estaba preparando un, un, pues, un predio para hacer un, un panteón. La gente teme que pues lo, lo utilicen solamente por, para temas de COVID y hoy también fueron prácticamente hacer una clausura simbólica, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía están muy confusas con relación a este y otros temas. Por ejemplo, tenemos otro, otro punto que está bastante complicado. Bueno, no está complicado, es un, una pelea prácticamente entre, entre fuerzas políticas, porque hasta el momento, pues, el Partido Acción Nacional, eh, amiga Carmen, pues, tiene ahí una guerra con, eh, el hoy no circula por el tema de los amparos. Así es, pues, eso, eh, mencionaba, le preguntaban hoy al, al gobernador Miguel Barbosa, y pues, él decía que como el, eh, programa hoy no circula, está funcionando debidamente en, en la capital poblana y en los veintiuno, en los veinte municipios, perdón, eh, que integran este programa en el estado, pues, no hay necesidad de que se amparen, de que busquen ampararse ante esta restricción vehicular. Él decía que, eh, pues, por el momento Puebla se encuentra, eh, debajo de la media nacional en movilidad, lo que quiere decir que, pues, el programa está surtiendo efecto en esto de, de tomar la sana distancia, de que la gente no salga de su casa, que se quede, eh, y con ello evitar el contagio. Y, eh, pues, bueno, ya sabemos que es una medida que se implementó desde el once de mayo pasado. Y, eh, pues, bueno, resulta que esta es la respuesta que el gobernador les da a, pues, a los panistas, a quienes integran el Partido Acción Nacional, porque, pues, como sabemos, ellos buscan de alguna manera, eh, pues, jurídicamente ampararse ante esta restricción. Y, pues, ya prácticamente les mandó un mensaje, les dijo que no hay necesidad de que lo hagan, y que, eh, pues, sí, que será a partir del semáforo COVID-19, el que va a anunciar el día de mañana, si es que lo anuncia, que, eh, ellos van a, a dar a conocer cuándo será el momento adecuado para, eh, retirar el programa hoy no circula, porque, como sabemos, pues, obviamente muchas actividades van a empezar a, a, a funcionar y también van a empezar un poquito a cambiar las, eh, las medidas de prevención. Entonces, eh, estas medidas, pues, obviamente, eh, van muy ligadas al hoy no circula. Entonces, el hoy no circula va a dejar de funcionar también gradualmente una vez que inicie este semáforo ya activado en el estado de Puebla, pero, pues, prácticamente les dice que, pues, ya, o sea, que, que no tomen medidas, que no hay necesidad de que se amparen ante nada, porque el programa está funcionando. Y, este, pues, bueno, es prácticamente lo que, el mensaje que les mandó el día de hoy, perdón, en la conferencia de prensa. Oye, amigo Yona, y otro tema que está bien calientito, ya lo estoy leyendo ahorita en Twitter, y los tweets que se están poniendo Francisco Sea con Miguel Barbosa, precisamente es este pleito que trae el gobernador con el periodista del grupo Imagen. Eh, ¿qué pasó? Está poniendo. Ay, no, manches, este, oye, este Barbosa parece boxeador, se anda dando con todos. Tiene mucho sentido. Se anda dando con todos, eh, Barbosa, parece que está en una pelea callejera de todos contra todos, o Barbosa contra todo el mundo, porque imagínate, ya trae pleito con el pan en el estado, trae pleito con Claudia Lidera, este, trae pleito con las universidades, trae pleito con Monreal, trae pleito con todos, esta Barbosa está implacable e imparable. Pues resulta que el periodista Francisco Sea, del grupo Imagen, criticó, como todos los periodistas y todos los medios de comunicación a nivel nacional, pues la ley de educación, eh, que fue aprobada por el Congreso del Estado y que fue enviada por, eh, el propio Barbosa, eh, en la que se incluyen, pues, algunas situaciones, como el hecho de que, este, pues, digamos, que el Estado va a regular ciertas actividades de las universidades privadas o de las instituciones privadas, sobre todo para que no cometan abusos, etc, etc. Eh, sin embargo, pues, esta información, como ya sabemos, llegó a medios nacionales y los medios nacionales, pues, le dieron con todo a Barbosa. Entonces, Francisco Sea, en su programa, criticaba tanto la ley de educación y a Barbosa, ¿no? Y decía que, pues, subirse a un ladrillo y sobre todo, pues, enfermo de una extremidad, haciendo, eh, digamos, pues, crítica al estado de salud y a la discapacidad del gobernador, eh, pues, era muy malo, ¿no? Porque, pues, se podía caer, o sea, hablando de que, o dando a entender que, pues, es soberbio, que, pues, se le ha subido el hecho de ser gobernador, y por supuesto, Barbosa no se quedó callado, y a su mero estilo mandó un tuit y mandó un comunicado diciendo, cálmate, Francisco, cálmate. Contrólate. Contrólate. Contrólate, Francisco, control, porque te conozco. No voy a permitir las injurias ni las difamaciones. Dice. Y me recordó su discurso de campaña de, basta la fantochería. Basta. Al. Y después. Y todo eso. Entonces. El, el textual, voy a leer lo que dice Barbosa, está súper grueso. Yo, yo no había visto que se metiera así con un comunicador a nivel nacional, y creo que en toda su carrera política. Él dice, contrólate, Francisco, control, no te acepto tus insultos, soy respetuoso de la libertad de expresión, siempre lo he sido y lo seguiré siendo. Pero lo que tú haces no es periodismo, sino patanería. Eres un cobarde que te amparas detrás de un micrófono y una cámara para insultar y denigrar a las personas, ya sea por tus fobias o por tus compromisos económicos. Yo, no, dice, como todo fanfarrón, hablas mucho. No estás acostumbrado a que te contesten, pues te equivocas. Te lo digo con todas sus letras, eres un mentiroso. Cada que mientes respecto a mi gobierno, te voy a desmentir y no toleraré ningún insulto de tu parte. Sé quién eres. Sé quién eres, qué tal. Sé quién eres, Francisco, sé quién eres, no te equivoques. Casi, casi. Y fíjate que hoy en la mañana, hoy en la mañana también mencionaba en la rueda de prensa, porque él decía que pues desde que fue senador y desde toda su carrera política, ha conocido todos y a los periodistas y qué tipo de periodistas hay y bla, bla, bla. Entonces, también yo creo que el tema del gobernador es que pudo haber tenido otra forma de resolver esto, ¿no? O sea, ¿por qué no se fueron a echar un café y se arreglaban las cosas? Yo creo en lo privado, porque si es, yo no sé qué tan necesario sea ver a algún gobernador, al gobernador de Puebla, llegar a este nivel, ¿no? Es que yo creo que también Barbosa, pues, se pasa de intolerante, ¿no? O sea, híjole. Tiene un carácter. Está muy complicado su paso, ¿no? Porque tenemos visto las ruedas de prensa que de repente se excede un poquito con los reporteros y eso también. Y con los funcionarios. Ya está por ahí. Los funcionarios trabajan para él y ellos están ahí por gusto. Hasta se ríen de él porque dicen, no, es que el maestro ahora lo reprobó, examen, les va a hacer examen, este, examen sorpresa. Oye, pero también trae pleto con Monreal, ¿qué pasó con Monreal? Ay, qué tal. Por eso te digo que este Barbosa anda con todo, peleándose con todos. O sea, se puso los guantes de box y a todos le anda dando. Monreal, Ricardo Monreal, el coordinador de senadores de Morena y el líder del Senado de la República, pues, recordemos que ya también traían ahí un pasado medio turbio, son dentro del grupo de Morena, o dentro del partido de Morena, de grupos distintos. Barbosa con Yate Colpolevsky y Yate Col lo apoyó para ser gobernador. Monreal tenía intenciones de ser dirigente nacional de Morena y, pues, él jala con un grupo de senadores y en el Estado apoyaba a Alejandro Armenta en su aspiración para ser candidato a la gubernatura en las elecciones extraordinarias, ¿no? Entonces, desde ahí viene como la diferencia entre Barbosa y Monreal, ¿no? Porque es hecho de trenes. a grupos políticos diferentes y, pues, por estas viejas rencillas. Entonces, pues, el caso o el tema de la ley de educación en el Estado llegó al Senado de la República, donde hubo un exhorto, pues, para los senadores, para que obviamente, pues, tomen cartas en el asunto, y Monreal dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría o analizaría la la reforma a la ley de educación que aprobó el Congreso del Estado y que si y que iba a haber cosas que tendría que cambiar porque no obedecía a la reforma nacional. Entonces, solamente tenía que ser una adecuación, una homologación con la reforma nacional y, pues, si había cosas que se tuvieran que cambiar, por supuesto, se iban a cambiar. Y en este tema, pues, Barbosa ya no opinó nada, pero si el presidente del Congreso local, Gabriel Viestro Medellina, que también es, pues, digamos que ha llegado al grupo político de Miguel Barbosa. Entonces, Viestro decía que explique o le exige a Monreal que explique cuáles son las cosas que se tienen que cambiar o por qué el Senado de la República no está de acuerdo con la ley, que te diga en qué se equivocaron, cuáles fueron los errores, y hasta el momento, pues, ya no ha habido postura por parte de Monreal, pero pues, obviamente, los moquetazos siguen por todos lados. A mí me sorprende Barbosa porque, pues, anda peleando con todo el mundo. Y eso tampoco es bueno para el Estado, ¿no? Tiene muchos frentes abiertos a nivel político en todos lados, ya, y ahora a nivel federal también, y con los medios de comunicación nacionales. Pero, oye, amiga Carmen, otro tema que también está causando mucha polémica y causó risas y hasta enojos en el Zócalo de Puebla, ya pusieron esta bonita cinta amarilla para que no pasen, y la gente necia como es poblana, como es, le vale madre, y retira la cinta. Hoy, incluso, Gustavo Salvatori, este, estaba muerto de la vez en su Twitter, el director de Protección Civil Municipal, pues, porque más tardaron los policías, la gente del municipio, colocando esta cinta que la gente quitándola y volviéndose a poner en el Zócalo. Habríamos de ser tan poblanos, pero no podemos dejar de ser, dejar de zocalear. Es que es impresionante, yo no sé si, o sea, esto es para reír o para llorar, porque no puede ser. Bien, como dices, más tardaron el equipo de Protección Civil Municipal en poner estas cintas con la leyendita de precaución, pues, precisamente para que la gente ya no se conglomere en el Zócalo de la ciudad, que es donde mayor cantidad de personas se ven a diario, a pesar de que se les dice que se queden en casa, de que no salgan, que tomen las precauciones, su sana distancia, y aún así no entienden. Entonces, pues, obviamente, esta tarde, Protección Civil va al Zócalo de la ciudad de Puebla para instalar estas cintas, y no tardó nada, no tardaron nada las cintas, porque incluso el primer video que compartieron nuestros, nuestros amigos de redes aquí en Periódico Central, pues, pudimos ver que hay un señor que llega de repente a la banca y empieza a quitar la cinta, muy tranquilo él, porque aparte no, no se inmuta, no nada, él muy tranquilo empieza a quitar la cinta, y entonces un policía municipal se le acerca y le dice que no puede quitar la cinta, que precisamente se puso eso para restringir el acceso, el uso de la banca como tal, en el Zócalo, ¿no?, para las personas, y él todavía muy quitado de la pena dijo, pues, es que me quiero sentar. Entonces, pues, sí, o sea, definitivamente yo no sé en qué parte de nuestra conciencia todavía no ha llegado el mensaje de que esto, estas medidas que se están tomando llegan a ser, pues, bastante fuertes, precisamente porque no entendemos que no debemos de salir a la calle sin razón alguna, ¿no? Si no vas a trabajar, pues, entonces, mejor guárdate en tu casa, quédate ahí, pero, pues, diariamente las personas van al Zócalo a sentarse a la banquita, a ver a las palomas, a tomarse un café, a platicar, y pues, ya lo agarraron del diario, ¿no?, ya lo agarraron de tradición casi, casi, y pues, entonces, va a llegar un punto en el que yo de verdad, yo creo que ya no, ya no sé qué más va a poder hacer la autoridad para hacer entender a las personas que no pueden llegar a realizar este tipo de actos en vía pública, conglomeraciones y demás, cuando se nos está avisando que estamos en el mero pico de contagios, el día de hoy se acumularon 151 nuevos casos, entonces, es, es increíble. Amigo, ya tú tienes atorado ahí el lamentada de madre para el señor, seguramente. ¿Qué le pasa, viejito cabrón, que te vaya y se encierre en su casa, que le ayude a su esposa a barrer, a trapear, a lavar los trastes, o sea, qué pinche necesidad de estar saliendo, y todavía el zócalo, y ahí aplastarse en la bancana, es porque se le antojó, de verdad, la gente ya. Y no, y no fue uno, fueron varios, después van a llegar más videos y fotografías de que la gente se iba y se sentaba incluso encima de las cintas. Ese señor fue el que le puso el mal ejemplo, pero oigan amigos, también de último tema, porque ya nos queda poquito tiempo, uy, hay, bueno, acuérdense que seguíamos con este debate sobre los ventiladores, que si funcionaban, no funcionaban, que los que dio el ayuntamiento estaban usados, bla, 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 ¿no? Ya finalmente se determinó una multa para Fulgem, esta empresa, que dio los ventiladores de uso, digamos, y hay casi, casi se los aventaron desde el gobierno del estado a Claudia Rivera. ¿Cómo, en cuánto quedó la multa? Hoy dijo el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez, que el contrato con Ful, con la empresa Fulgen, que dio estos doce respiradores artificiales, este, quedó completamente cancelado y habrá una multa de ciento cincuenta mil pesos para la empresa, además de que, pues, no se va a llevar el jugoso contrato. Entonces, pues, ya simplemente así, ¿no? Lo dijo la empresa incumplió. Hasta ese caso. Con el contrato de más de ciento cincuenta mil pesos. Pero, amigos, nada más quiero decirles algo rapidísimo. No se dejen engañar por estas cuatro T, son igual de corruptos. Fíjense lo que acaba de pasar hoy por la tarde. El IMSS, digamos, que suspendió de sus operaciones a la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del, de la delegación del IMSS en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez y a tres funcionarios más porque los responsabilizan de haber comprado los ventiladores al hijo de Manuel Bartlett. Ah. Ah. Ya se impreta este, Ciber Robotics. Es decir, o sea, este, estas cantidades millonarias, ajá. Estos contratos millonarios. De Bartlett. Son aprobados desde Palacio Nacional. Ajá. Entonces, ahora resulta que en un acto completamente de corrupción, sancionan y separan de su cargo, pues, a los empleados que prácticamente solamente recibieron órdenes y recibieron los aparatos. Y entonces, yo no veo ninguna inhabilitación a la empresa del hijo de Manuel Bartlett. Ajá. Porque ahí sí la tendrían que haber inhabilitado. ¿Quién es todavía? Esto. O sea, ahora resulta que los de las cuatro T hacen lo mismo que el PRI, que el PAN. Y vienen a decirnos que son los paladines de la justicia. Buscaron unos tipos expiatorios en los en los funcionarios del INSS, amigo Yona. Pero, bueno, vamos a tener seguramente más información de este y otros temas, porque ya nos despedimos, ya nos vamos, nos está acabando el tiempo. Adiós, amigo Yona. Adiós, amiga Carmen. Adiós, buenas noches. Adiós, amigo Tío Mundis. Adiós a todos. Ya saben dónde seguirnos en Periódico Central, www.periódicocentral.